Jajajaja ¿Como es el número? ¿Como es el número? Lo voy a decirle al trencillo Ayúdate wey El trencillo, el pescadillo Si El trencillo Así es Noviocis tienes que llegar Y decirle, noviocis Déjate mamá, déjate al fin No se relaja los cabrón Su pedo Pero ya tu no me hagas un tap No es mi canal Jajajaja Pero si por aquí hay que darle una buena puta Jajajaja Jajajaja Estate en paz Porque en una de esas si te voy Me voy a levantar y te voy a poner una putiza Jajajaja Jajajaja Juan pero también Si te hizo tu puta Jajajaja El vehículo de la maldita Jajajaja Jajaja Jajaja A ti mismo que es lo que es Jajajaja Jajajaja Jajajajaja 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 A ver, ¿y cómo está? ¿Eh? ¿Cómo está? ¿Eh? ¿Cómo está? ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡¿Qué pasa yo?! ¿Está bien? ¡Ah, voy con choquilla! ¡No le hagas el hipotocalio! ¡No te rías! ¡No te rías! ¡No, mamá! ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es la plata? Sí, yo a ti le gustaba. ¿Por qué es el de Matasplata? ¡Ah, bueno! Y todos, ¡túlgan a Matasplata! ¡Y un herocero, yo! No, 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 no. No, 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 no.